Estamos con representantes del Frente de Artistas del Borda, bueno, acá acompañando esta causa tan importante. ¿Por qué motivo decidieron sumarse en el día de hoy? Bueno, Julio Baez es el coordinador del taller de mural del Frente de Artistas del Borda. El Frente de Artistas del Borda es un movimiento que surgió en el año 1984 en favor de la desmanicomización. O sea, se está considerado que los manicomios son lugares donde se violentan los derechos humanos y entonces, ¿cómo el arte puede ayudar a eso? Julio es uno de los coordinadores, el coordinador del taller de mural. El Frente de Artistas del Borda tiene 11 talleres y un taller de mural. Bueno, Julio tuvo esta situación, estaba haciendo un monumento a Orvaldorado y tuvo este problema con la policía, lo detiene. Y bueno, el Frente de Artistas del Borda no solo se solidariza, sino que es como si nos hubiese tocado, nos tocó a uno de nosotros. Entonces, estamos ahí tratando de hacer fuerza para que hoy lo liberen, si es posible, ¿no? ¿Sienten que esto es un ataque a la libertad de expresión? Porque es la primera vez dentro de muchos años que le pasa esto a un artista solamente por expresar lo que sea. Sí, es un ataque y es una política, ¿no?, de este gobierno que está haciendo estragos en el sentido de reprimir cualquier manifestación, no solo artística. Y esto, como era un monumento a Santiago Maldonado, bueno, tiene como, está como subrayado toda la actitud política represiva de este gobierno. Y sí, sigue atenta contra la libertad de expresión. Es un tema de censura también política, ¿no?, y artística. ¿Tuvieron la oportunidad de hablar con Julio, de poder comunicarse con él, saber cómo está en este momento? No, yo traté de hacerlo en la primera oportunidad donde lo llevaron a la comisaría octava de Loma de Zamora, que está ahí en Villa Galicia. Bueno, realmente me trataron, el personal policial me trataron de una manera totalmente violenta, realmente, en el sentido de que, bueno, digo, no es por nada, pero yo soy una persona mayor y todo. Bueno, digo en el sentido que, de una forma muy violenta, me dijeron que solamente la visita se puede efectuar los días jueves, de 18 a 19, y que solamente puede ser un personal femenino que sea pariente directo, que tiene que ir una hora antes. Yo le dije que no, que el compañero tiene una hermana, pero vive en Misiones. Bueno, no sé, no es problema nuestro. Después le dije con respecto al régimen para llevarle comida, porque en los calabozos no le dan absolutamente nada de comida ni de bebida. Él sufre de asma, necesitaba medicamentos, no les importaba para lo más mínimo. Y bueno, me dijeron, de nuevo, me volvieron a decir, lía el papel que está en la pared. Y el papel decía, esto del horario, bueno, de las comidas. Digo, bueno, le voy a traer una comida. Sí, pero si la vamos a revisar la comida, como mal, ¿no? Bueno, que sabemos nosotros, digo, porque nosotros en el Hospital Borda tuvimos una cárcel, hasta hace poco, en la Unidad 20, en la cual se cometían las mayores violaciones a los derechos humanos. Y veíamos todos los sábados a las 14 horas cómo las mujeres llevaban sus cosas. Por ejemplo, si vos le llevas comida, hierba o azúcar, no la podés llevar dentro de los paquetes originales. Lo tenés que llevar en algo transparente. Y ellos revisan adentro de la hierba y el azúcar. Y, por ejemplo, las gaseosas no pueden ser de colores. Digo, de colores oscuros. Tienen que ser de colores claros. Todo un régimen. Y después, bueno, las compañeras que tuvieron acceso, la compañera abogada Mirto Tazúa y la compañera psicóloga Estela Cesarego, fueron tratadas horriblemente. Digo, violatoriamente. Es decir, por personal masculino, las cachearon. Bueno, cometieron una serie de manoseos que no corresponde para nada. La verdad que lo soportaron porque, bueno, el compañero lo merece todo. Pero es un tratamiento, te digo sinceramente, que el personal policial se cree dueño, amo y señor de todo el territorio. Se trata de una manera violenta, no les importa nada. Esto que ha ocurrido con el compañero Julio es totalmente violatorio de los derechos humanos. Es decir, de por sí, el entrar en una vivienda sin una orden judicial es totalmente ilegal. Pero nosotros siempre recordamos, digo, esto tiene antecedentes. La compañerita de 17 años, el Santiago del Estero, que estaba en la puerta con su bebé en los brazos, hasta hace poquito, a la cuestión de dos meses, ella también le pidió una orden de allanamiento y la respuesta fue un balazo en la frente. Eso pasó también con los compañeros de monte, esos chicos jóvenes que también fueron corridos a balazos hasta que murieron todos menos una compañerita. Todos esos casos, la famosa doctrina Chocobar, de que, bueno, primero tiramos y después preguntamos. Esto es lo mismo, primero pateamos la puerta, entramos y después vemos si tenemos orden de allanamiento. En este caso, por ejemplo, lo que dice la declaratoria del personal oficial que estuvo interviniente, cuando le preguntan, ¿ustedes tenían orden de detención, orden de allanamiento? No, no teníamos nada. No nos importa nada. ¿Qué es lo que esperan el día de hoy? Bueno, hoy está la audiencia que es oral y pública y esperamos la excarcelación. Somos optimistas. Acá están los abogados de la Asociación de Organismos de Derechos Humanos y ellos consideran que puede hoy tener la libertad, Julio. ¿Son optimistas con respecto? Sí, sí, sí. En principio, aparentemente, los abogados son optimistas de que hoy va a haber libertad. Esperemos que así sea y si no, bueno, seguiremos resistiendo y luchando hasta lograr la libertad total, absoluta. Hoy también está acompañando Norita Cortiña, alguien muy importante, defensora de los derechos humanos, que siente que ella también está acompañando acá con ustedes. Sí, Norita Cortiña siempre, bueno, está en todas las luchas, ¿no? Como dice acá el compañero, la madre de todas las luchas. Julio trabajó mucho con Norita Cortiña, le he hecho un monumento a ella. Bueno, Julio estuvo en distintos grupos, así de grupos sociales que luchan. La madre de Cromañón, la familia de Cromañón, la madre de Desaparecido, el Frente Artista Alborra. O sea, Julio siempre fue una persona que estuvo peleando en distintos frentes de resistencia popular. Y Norita Cortiña es la madre de todos nosotros en ese sentido. Y bueno, hoy está acompañando, como estuvo acompañando en varios momentos, desde que nos enteramos que Julio estaba detenido.